¡Hola, mi estudiante! ¡Buenos días! ¡Feliz domingo! ¡Feliz domingo! ¡Feliz domingo! Hoy os voy a explicar, os voy a hablar sobre plantas y flores. ¡Hola, frío! ¡Hola, frío! ¿Cómo estás? Bueno, en primer lugar, the first one, seeds. Necesitamos semillas. The second one, the importance of the water. La importancia del agua para que la planta, la futura planta, crezca. The sun, la luz y el calor del sol, the sun. And here is the plant. The plant with green leaves. Green leaves. Leaf es una hoja. Leaves, leaves, en plural, las hojitas. And the stick, the stick. Okay. The stick and the stem. Las ramitas y el tallo. Stick serían las ramitas. And stem, el tallo. Okay, okay. Very good, my students. Very good. Here is two flowers. Two flowers. The same process. El mismo proceso con las flores. Water. Sun. Ah, una buena tierra. Una buena tierra es muy importante también, student. Very good. Two flowers. Two flowers. The first moment. The second moment. En el primer momento. A small flower. And a big flower. Okay. In this picture. A big leaf. Una gran hoja verde. A big green leaf. And a pink flower. A pink flower. Todo este proceso, water and sand, no solamente es importante para las plantas, plant and flowers. También es muy importante para los árboles. Los árboles igualmente toman las sustancias nutritivas por aquí abajito, que están de roof, las raíces. Suben por the trunk, el tronco, y alimenta a todas las leaves, stick, ramitas, and stand, los tallos. Okay. Trunk, el tronco. Roof, las raíces, que no se ven en este porque están bajo la tierra. The stick, las ramas, and the sting, los tallitos de las hojas, the leaves. Leaves, son las hojitas. En este otro podéis verlo, podéis verlo mucho más completo, mucho más unido todo. The tree, the tree is here, with the fruit, con los frutos. The trunk, el tronco, and the roof, las raíces, ¿lo veis? Aquí debajo de la tierra, under, under, debajo, the roof, las raíces. The leaf, a big leaf, una gran hoja, posiblemente de este árbol, de este arbolito. A flower, a beautiful flower, a beautiful flower. And the fruit, algunos árboles son árboles frutales. Y nos pueden dar orange, apples, pears, and bananas. Las bananas no crecen en árboles, crecen en unas plantas, en unas plantas. Plant, no son árboles. El bananero son plantas. Plantas muy grandes, pero son plantas. Plant. Y aquí de nuevo la importancia de sun and the rain, la lluvia, the rain. Very, very good, my student. Espero que te haya gustado mucho este mural y aprendas algunas cosas más de plants and flowers, plantas y flores, que a mí me encantan. I like. Espero que a ti también. Bye bye. See you soon. Bye bye, frog. See you soon. Mua. Mua.